Mami, soy adicto al sexo, garganta profunda y eso Pide que le escupa la boca, ya no quiere ni me cines Háblame, suziteri Háblame, suziteri Chíngame como si fuera de peri Háblame, suziteri Chíngame como si fuera de peri Chíngame como si fuera de tushy Tushy Lo que quiero que cuan, cuan, cuan Yo le hago pa' que cuan, cuan Mami, soy adicto al sexo, garganta profunda y eso Pide que le escupa la boca, ya no quiere ni me cines Háblame, suziteri Háblame, suziteri Háblame, suziteri Chíngame como si fuera de peri Chingame como si fuera de Tucci Tusì 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 Un quem aquí ocré En el que , no Waityou Un quem aquí océ Un lugar baké Ko, 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 Ko Ko, Ko Ko, Ko Ko Ko, Ko, Ko